Aquí estoy con Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Mercedes Fierre Raza. Ya está haciendo acá la hiperextensión, pero está queriendo trabajar el glúteo. Ahora, miren cómo lo va a hacer y en base a eso vamos a corregirlo. Dale, Mercedes, como está haciendo. Ya. Bien. Miren, por ejemplo, sigue haciendo, sigue haciendo. Dale cinco, cinco más. Miren, por ejemplo, al momento que ella baja, bien, al momento que ella flexiona la cadera y cuando sube, miren la tensión, toda la carga en realidad a dónde está yendo, más se está yendo a la espalda baja. Y obviamente en vez de trabajar ahí el glúteo, sí vamos a trabajar la espalda baja, pero sí para destruirla, no precisamente para fortalecerla, más aún con esta carga. Ya. Entonces lo que vamos a hacer acá, creo que esto, ahora, pégate, pégate. Esto tiene que estar siempre, a ver, a ver, ahí, está perfecto. La cadera tiene que estar siempre encima del tapiz, por encima del tapiz, no alineado es el tapiz, para que el momento que flexiones, hagas la flexión de cadera, no te moleste el tapiz. Ahí está perfecto. Ahora, lo que vas a hacer es, cuando bajas, te dejas caer normal, te dejas caer, ya, pero cuando subes, haces esta encorvatura en la espalda. Ahí. Para que no uses mucho el esfuerzo de toda la espalda, ya, y toda la carga del peso, en realidad, toda la carga del peso, al momento que haces la contracción, la fase concéntrica, vaya, en realidad, todo ese esfuerzo al glúteo, no tanto a la espalda baja, ya. Entonces, es muy importante cuando subes, manejar esa encorvatura, como estarías haciendo un vacío abdominal, así, ya, y aprietas el glúteo. Ahora, vamos a simular que tienes peso acá. Ya, baja, ya, déjate caer, baja la cabeza, baja la cabeza, no, relaja la cabeza, relájalo, ya, y sube, encórvate, ahí, encórvate, ahí, exacto, quédate ahí, ahí nada más. Vas a subir máximo ahí, ya no subas mucho, hasta acá, ya no, trata de no pegar, despegar, perdón, el cuádricep del tapiz, siempre pegado ahí, cuando bajas otra vez, baja, 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 déjate caer, sube, encórvate, encórvate, ahí, ahí nomás, pero siempre mirando para abajo, no mirando para arriba, baja, 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 sube, sube, encórvate un poquito más, exacto, siempre eso, baja, sube, y encórvate un poquito, encórvate más, 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 eso es, como si estarías abrazando a alguien, ahí, eso es, como si estarías dando una papacho a alguien, vamos, sube, sube, aprieta el glúteo, eso es, aprieta el glúteo, acá, ahí, aprieta el glúteo, aprieta, muy bien, eso es, baja, sube un poquito más, sube un poquito más, eso es, cuando bajas, déjate caer, suelta la espalda recta, la espalda recta, eso, subes, ahí, ahí nada más, exacto, ya, bien, y ya no hay trabajo en el lumbar, sentiste en la espalda, ya, sentiste más, donde, ya, es más, aquí, como flexionas, estiras también el tejido del femoral, todo el glúteo y el femoral, pero si estás así, con la espalda muy recta, en realidad, toda la carga se va a ir a la espalda baja, sentías al principio como que, más, en donde, más en la espalda, no había mucho trabajo acá, ya, y ahora, ya, sientes más en el glúteo, bien, bien, ahora sí, este ejercicio lo puedes incluir, es más, no necesitas usar disco todavía, hasta que vayas dominando la técnica, pero yo creo que en tu caso, así, sin peso, ya, yo creo que en tu caso, después ya vas a estar ready con un peso un poquito más intenso. Ustedes también pueden aplicar este ejercicio para la rutina de glúteos que ustedes tengan, dejen sus comentarios acá, si tienen alguna duda, junto con Mercedes, nos despedimos, les mandamos un abrazo mega fierrero, nos vemos en el próximo video, chao, chao.